Mañana nos informan de asesinatos de agentes de policía y de tránsito en Guanajuato, algo que preocupa mucho, pero además que duele, porque incluso son agentes de tránsito sin armas. Y uno de los informes, como hipótesis, maneja que es a partir de que se le dio libertad a uno de los hijos del jefe de un cárter en Guanajuato, esto en Celaya, ayer. Entonces, ¿cómo se le da libertad? No estoy diciendo que ese sea el motivo, pero lo están manejando como hipótesis, como hipótesis. Entonces, si ese juez actúa así, pues es grave lo que está sucediendo. ¿Qué es un asunto de la vida de ciudadanos, de servidores públicos? ¿Qué tienen que ver los agentes de tránsito o policías municipales? Entonces, si se advierte esto, lo que hay que hacer, así, rápido, con urgencia, es renovar abajo. Entonces, lo primero que hay que elegir es a los jueces. Es un asunto de criterio. Es que hizo crisis. ¿Y cómo se enfrenta una decadencia? Pues con un proceso de cambio verdadero, de cambio de raíz, con una transformación. ¿Y quién puede hacerlo? El pueblo. El mejor método para enfrentar estos problemas es el método democrático. Tres agresiones contra elementos de la policía municipal y de tránsito de Celaya. El primer evento, se reporta una agresión con disparo, arma en contra de dos agentes de tránsito en la colonia 2 de Abril, en Celaya, Guanajuato. En los hechos, un civil resultó herido, además de la patrulla y dos autos particulares con impactos de arma de fuego. Los policías resultaron ilesos. Segundo elemento. Se reporta una agresión sin lesionados, con disparos en contra de patrullas en el fraccionamiento del mayorazgo. Tercer evento, agresión con disparo de arma a la fachada del centro de monitoreo C4, ubicada en la colonia Las Américas, en la comunidad de Rincón de Tamayo. No se reportaron elementos heridos. Sí, pero lo de... ¿Lo de ayer? ¿Lo de ayer? Ah, bueno, aquí está. Este es un poco lo que plantean los especialistas, los responsables. Bueno, se tienen identificadas diversas páginas en redes donde se identifica una alianza delictiva entre los dos carteles, dos carteles ahí. Bueno, es posible que uno de ellos esté tratando de recuperar su presencia perdida en Celaya desde el 7 de enero del 24, durante el tiempo que el líder delictivo Luis Antonio Yepes, Cervantes, hijo de José Antonio Yepes, líder delictivo del cartel de Santa Rosa de Lima, quien permaneció en prisión hasta su liberación el pasado 25 de junio. ¿Diezas después empiezan a ocurrir todas estas cosas? Sí. A ver, el siguiente. Sobre... o esto es lo que tienen. Pon lo de... No portaban armas. Pon lo de... Lo de ayer de Guanajuato. La incidencia delictiva en general. No, nacional. La nacional. 62 homicidios. 11 en Guanajuato. 18% Todo el país. Pues... es que de una u otra forma hay impunidad. Entonces, regresando a tu pregunta. A lo mejor si se hace una valoración, lo más necesario de cambiar o lo que urge más es abajo, o sea, de la base hacia arriba, pero eso lo tienen que analizar los legisladores. Entonces, de que es necesaria la transformación, la reforma en el Poder Judicial, no hay duda, ya hasta los ministros, y yo lo celebro que ellos estén entendiendo, de que es necesaria, es urgente la reforma.